Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta noche de verano, en este nuevo programa, en este nuevo formato de estudio político en persona. Y hoy tenemos una personalidad que la vamos a conocer con mayor profundidad y así lo presentamos. Ariel Ciano nació el 19 de abril de 1971 en Mar del Plata. Es hijo único de Isabel Pilas y Vicente Cholo Ciano, un reconocido periodista marplatense. Está casado con Victoria y tiene dos hijos. Estudió en la escuela piloto y más tarde abogacía en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde 1996 se desempeña como docente en dicha universidad. Fue fiscal de delitos económicos y defensor oficial en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Fue secretario de Gobierno y presidente del Consejo Deliberante. Desde el año 2011 se desempeña como concejal de acción marplatense y actualmente es el presidente del bloque. Ariel Ciano usa redes sociales, Twitter y Facebook. Muy bien, así de esta manera presentamos al invitado de esta noche. Le vamos a dar la bienvenida a Ariel Ciano. Buenas noches. Buenas noches Germán y muchas gracias por la invitación. Ciano, una pregunta recién le veíamos los datos. Falta, usted fue defensa, estuvo al frente de defensa del consumidor. ¿Es así? Así es, fue la primera responsabilidad que me confió el intendente Pulti allí por diciembre del 2007 cuando yo ya estaba ejerciendo mi profesión en forma libre luego de haber renunciado a tribunales un año antes. ¿Y en qué momento comenzó a proyectar, a imaginar su vida política, teniendo en cuenta que usted tenía un rol importante en los tribunales de Mar del Plata? Yo me desempeñé, como bien se decía allí, como fiscal de delitos económicos, luego como defensor oficial y luego decidí dejar tribunales y dedicarme a la actividad privada. Siempre, por supuesto, como la gran mayoría, me interesó la política. Nunca había participado activamente hasta que me convocó el intendente por aquellos días de diciembre y no dudé un instante de sumarme a ese equipo. ¿Y cómo es Ciano en la diaria? ¿Cómo es en su casa? ¿Cómo es con sus amigos? Para conocerlo un poco más en profundidad y lo que la gente ya ve todos los días, lo ve en televisión, con la función pública, pero ¿cómo es desde otro lugar? Bueno, creo que, como la gran mayoría de las personas, trato de ser buen amigo de mis amigos, de estar presente con mis hijos, tanto con Mateo, que tiene cuatro años, como con Nacho, que tiene un año y dos meses, y pasar mucho tiempo con Vicky, con mi mujer, porque me parece que esa paz que te brindan los afectos te fortalece para emprender las actividades cotidianas, que son de mucha responsabilidad. Yo miraba allí la ficha y la verdad que la política me ha dado mucho más de lo que yo soñaba alguna vez, no ser secretario de gobierno del intendente Pulti, ser presidente del Consejo Liberante, presidir el bloque de concejales de Acción Marplatense, en este gobierno que ha logrado terminar con temas de la vieja gente, que se plantea nuevas iniciativas, me pone feliz, y eso trato también de transmitirlo en mi actividad común, con mis amigos, con mi familia, con la gente que me rodea. ¿Tiene el espacio? ¿La función pública se lo permite? Son días. Yo trato, por ejemplo, a la mañana temprano de hacer deporte, de salir a correr, que me parece que nos hace bien desde todo punto de vista, y si no puedo a la mañana por alguna circunstancia, lo hago a la noche cuando llego a mi casa. Trato siempre de hacerme algún espacio para, durante el invierno, ir a buscar a Mateo al colegio y compartir con él esa vuelta al colegio, y pasar tiempo con mis amigos, con mi familia, no solo con mi mujer, sino también con mi mamá, con Cholo, y me parece que eso nos hace bien a todos, y la verdad que el disfrute tiene que ser una parte también del día para poder emprender la responsabilidad que es mucha. ¿Sea no jugó al fútbol en Kimberley en la primera? ¿Llegó a la primera o no? No llegué a jugar en primera, jugué de muy chico al fútbol en Kimberley, donde sí tuve un paso parecido al de Berluduenia, podríamos decir, en Deportivo Norte, que fue un club en el que jugué un solo año, porque en unas finales que se recuerdan con Aldo Sibia, hace muchos años, estuve de suplente, pero concentré, fue mi familia, fueron mis amigos, hasta calenté, digamos, el entrenador me mandó, y pensé que iba a entrar y no entré, así que fue un paso frustrado, pero del que me quedaron, muy buenos amigos. ¿Y ese Berluduenia no se condice con su pensamiento menotista? No, para nada, para nada, la verdad que disfruto del buen fútbol que practican los equipos que en alguna oportunidad dirigió Menotti o marcó esa escuela. Si bien soy hincha de Boca, no soy, digamos, fanático de lo que sí trato de ser fanático es del buen fútbol, y por eso en los últimos años, sobre todo cuando lo dirigía Guardiola, no me perdía en la medida que pudiera un partido del Barcelona, que fue, en mi criterio, el mejor equipo de club del que tengo memoria. ¿Y cómo se traslada esa filosofía en el deporte, en el fútbol, a la diaria, en el trabajo, donde mandan los resultados también? Bueno, mandan los resultados, pero también a las personas, creo yo, debemos juzgarlas por sus intenciones. Muchas veces en el deporte, una pelota que rebota en un aro o que pega en un palo no puede terminar con una vida de dedicación, de trabajo, de esfuerzo. Y en la política suceden más o menos los mismos, por supuesto que importan los resultados, pero también importan las convicciones, importan los objetivos, pero también la forma en que se consiguen esos objetivos. Y lo que importa, me parece, en el fútbol, en la política y en la vida, es no traicionarse y poder mirar, en mi caso, a Cholo o a mis hijos o a la gente que me cruzo a los ojos y jamás tener que bajar la vista ante nadie. Recién lo mencionaste a Cholo, que no hace falta ni explicar quién es, estamos hablando de Vicente Luisiano, el Cholo Ciano, qué apellido, qué pesado ese apellido, pero primero te voy a invitar a ver un videoclip en relación a Ciano, justamente. La aportación de apellido puede ser una carga negativa o una responsabilidad mayor. Ariel Ciano ha definido esta situación sencillamente como un orgullo. Lo que deseamos que nos cuente ahora es a partir de cuando él pasó a ser el hijo de, para que a Vicente comenzaran a identificarlo como el padre de. Bueno, ¿la respuesta? No, no, creo que nunca va a llegar ese momento de que él sea identificado como el padre de. Yo tengo mucho orgullo y mucha responsabilidad de ser el hijo de Cholo. Bueno, digamos, esta situación obviamente la empecé a dimensionar de muy chico porque me tocaba vivir situaciones extraordinarias, como por ejemplo, yo recuerdo una en el año 79 cuando Cholo estaba en Japón con motivo del Mundial Juvenil, recibir un llamado de él y que me pase con una persona que me dice, bueno, este triunfo es para todos los argentinos, especialmente para vos. Y esa persona era Diego Maradona, entonces, digamos, y eso evidentemente era porque era el hijo de Cholo, queda claro. ¿Te pasó el teléfono? Me pasó el teléfono, yo estaba en mi casa hablando con él. ¿Qué edad tenías? Ocho años. Ocho años. Y me dice, espera, ¿qué alguien te quiere saludar? Y entonces, hola, ¿cómo andás? Y después con el tiempo, Cholo me contó que le preguntó, obviamente, cómo me llamaba y le decía, ah, Ariel, soy Diego y el triunfo es para vos. Y el que dé mudo, con el absurto, con el teléfono en la mano, tuve a agarrar a mi mamá y decía, se quedó mudo, no entiende nada. Ocho años hablar con, digamos, y esto claramente es por eso. Y también ser hijo de Cholo me permitió conocer personalidades importantes, participar de charlas, abrir determinadas puertas y también es una gran responsabilidad que intento llevar cotidianamente, ¿no? Porque además de, bueno, todos los hijos queremos a nuestros padres y todos tenemos esta relación, pero aquellos que son populares o conocidos también tienen otra carga y es la que trato yo de llevar adelante, por eso que decía de nunca bajar los ojos ante nadie y es lo que él me enseñó. Fundamentalmente su dignidad que trato de emular cada día. Bueno, aprovechamos para mandarle un saludo al Cholo Ciaro, una enorme persona, gran persona que ha pasado también aquí por Canal 10, ha sido compañero nuestro. Lo saludamos y pensando justamente en Cholo, ¿no? Que ha recibido tantas propuestas políticas, finalmente él nunca nada, nunca... Es más, si no me equivoco por una versión que tengo, hasta las últimas elecciones le han ofrecido que sea candidato y sin embargo el hijo es el que está en la función pública. Sí, estas cosas que suceden en la vida de las personas, él tuvo ofrecimientos importantes, sobre todo para ser candidato intendente hace cerca de 20 años, por allí, y los evaluó y decidió seguir con su profesión, él decía que no se sentía preparado para gobernar esta ciudad, lo cual habla también de su humildad y también decía otra cosa que él no soportaría que lo deje de saludar a aquellas personas que lo saludan o tener los conflictos que uno tiene cuando toma decisiones. Gobernar implica tomar decisiones y a veces esas decisiones afectan intereses. Por supuesto que aún pensando en gobernar para las mayorías, hay minorías que se sienten afectadas y él decía que no estaba dispuesto a ello y me parece que fue una muy buena elección porque es un tipo muy feliz y agradecido de la vida y no sé qué hubiese pasado en estas circunstancias. Y en esas decisiones que ha tomado él, ¿cuánto tuvo que ver el rol del hijo? ¿Algo en algún momento de la vida? Sí, 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 charlamos sobre todo sobre las decisiones de él, charlamos más que sobre las mías. Ahora tenemos un acuerdo de no hablar de los temas políticos para no condicionarnos ninguno de los dos, pero en su momento hablamos mucho también con mi mamá y por supuesto que respetábamos su decisión y él decidió eso y me parece que, viendo, siempre es fácil analizar después, pero hoy me parece que fue muy acertado porque él recoge cotidianamente el cariño de muchas personas, sigue trabajando en lo que ama, es muy apasionado del periodismo y me parece que fue una decisión muy buena que tomó. ¿Te habrá entrevistado? No. ¿No? ¿Eso también es parte del acuerdo? Eso, me acuerdo el día que Gustavo Pulti anunció que yo iba a ser secretario de gobierno, había una serie de compañeros, mobileros trabajando y justo estaba en el horario del programa de Cholo. Entonces le dije que a partir de ese momento, y yo esperaba que por muchos años, porque quería terminar mi gestión allí, el conductor de ese espacio, creo que dije algo así, no iba a entrevistar al secretario de gobierno del municipio y lo cumplimos a rajatabla. ¿Y cómo repercute esto de ser el hijo del Cholo en la calle, con la gente? La verdad que gracias a Dios, con mucho respeto, digamos, esto se lo ha ganado él y yo recojo sus frutos. Digamos, el esfuerzo lo ha hecho él, aunque él dice que no es un esfuerzo y el beneficio es nuestro. Yo concurro a cualquier barrio de nuestra ciudad y lo primero que me dicen es, sos el hijo del Cholo, por el episodio que le tocó atravesar cuando estuvo tan grave de salud, mucha gente dice, bueno, yo recé por tu viejo, yo recé por el Cholo, o el Cholo me consiguió esto en tal momento, o me lo crucé, o tomé un café, o jugué al fútbol con él, o fui al colegio. La verdad que es un orgullo importante. Hay muchas cosas que seguramente ha tenido que renunciar, con la función pública, con la gestión, pero algunas otras, en especial una, por lo que tenemos entendido, no. Lo vamos a ver en el siguiente video, ¿puede ser? Cómo no. Si bien la política lo ha obligado a modificar su vida personal, mantiene su rol como docente en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Sobre esta decisión, Siano señala que es algo que ama, y que por eso, no lo abandona. ¿Hay algo que haya hecho en política que no desearía que sus alumnos aprendan? La docencia no se toca. La docencia no se toca, la verdad que disfruto mucho. Cuando empecé a estudiar Derecho, como casi todos, yo lo hicimos con esa idea de mejorar la justicia de nuestro país, me dedico, digamos, estoy en las cátedras de Derecho Progresal Penal y de la Práctica Progresal Penal, comparto la cátedra con amigos. Cuando yo estudiaba los tenía de profesores y luego terminé siendo amigos de varios de ellos. Y la verdad que es, diría, la única condición que tengo para seguir en la función pública es que no me impida seguir con la docencia, porque además de transmitir conocimientos uno recibe mucho de los chicos, y eso lo mantiene despierto, alerta y en continuo aprendizaje. ¿Y en la época de estudiantes de Aguasía, ¿militó en algún momento? No, no militaba. ¿Lecos de la militancia? Estaba cerca de la militancia en cuanto a las ideas que teníamos, pero no milité específicamente en ninguna agrupación en la universidad. Sí en el Centro de Estudiantes del Colegio, de la Piloto. Allí, me acuerdo que por allí tenía 15 o 16 años y perdimos la primera elección. Y la perdí con Horacio Tacón. Horacio Tacón era candidato de la otra lista. Quien después integra un equipo que... De gobierno, exactamente. Que terminaste formando vos. Sí, sí, Horacio Tacón es el actual presidente de Porto Mar del Plata. Y allí por el año 87, él integraba una lista del Centro de Estudiantes y yo iba por la otra lista. Y bueno, ganó. Y al año siguiente hicimos una lista juntos, una lista de coalición. Y bueno, nos sumamos y fui vicepresidente del Centro de Estudiantes del Colegio de Piloto, que también tengo un gran recuerdo y un orgullo importante por cómo me formaron en esa escuela. Por momentos no quiero tutearlo, no sé qué hacer. ¿Qué hago? Como quieras, Germán. Lo que te salga yo adhiero a lo que vos haces. Seguimos, avanzamos. Bueno, ¿y cómo era ese Ariel Ciano como estudiante en la Piloto? Más allá de esto del Centro de Estudiantes. ¿Era un estudiante aplicado? No, 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 un buen estudiante, no me llevé nunca a ninguna materia. Solamente un episodio con educación física un año, pero un tema de ausencias a determinadas clases, pero no me llevé a ninguna materia. Tenía la rebeldía natural que teníamos todos a los 15 y 16 años. Yo viví una etapa especial porque entré en el año 84 al secundario y entré de uniforme con pelo corto, digamos, marzo del 84. Estábamos terminando la etapa más oscura de nuestro país. Y bueno, viví toda esa posibilidad de crear el centro de estudiantes, de discutir con los docentes las políticas educativas, en una escuela que era una escuela muy buena en ese momento, un ejemplo de escuela pública en nuestra ciudad. Y creo que era un buen alumno, aplicado y con los inconvenientes más que de conducta herida y de rebeldía naturales de cualquier adolescente que tiene algunas ideas que no acumulan en determinados dos años. Y hoy, como docente, ¿cómo es su relación con los alumnos? Trato de tener una relación cercana, trato de ser abierto, trato de escucharlos, trato de ponerme en su lugar, pero también el rol docente exige otras cuestiones. Entonces, cuando califico, algunos dicen que calificamos en forma muy severa, estamos en una cátedra que por suerte tiene prestigio en nuestra facultad y también prestigio la dirige Roberto Falcón y hay varios docentes importantes. Y me parece que eso también nos obliga a estar permanentemente exigiéndonos y exigiendo a los alumnos. Vamos a hacer una pausa, le dejo una pregunta, ¿candidato de diputado provincial? ¿Le lo contesta después del corte? Vamos a la pausa, volvemos enseguida con Alie Siano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!